Hola, soy Marta Higareda y estas son mis favoritas. Yo no puedo estar hablando con gente y prometiéndole dinero que no tenemos. Los invito a que vean Siete Días. Acabo de ver en la tele a Pepe Cobo y dice que el show es de él. Siete Días es una película muy emocionante que se filmó en Monterrey. Yo hago un personaje que se me hace muy entrañable porque soy la novia de este chico que quiere traer a U2. Oye, Tommy, esos son los de... Ah, un altarcillo, sí, que le puse a Larry Mullen Jr. Y este es Adam Clayton, ¿no? Y este es Yech, este es... Y bueno, pues comparto créditos con Jaime Camil, que es muy divertido a la hora de filmar. Van a ver el personaje que hace él. Es muy, muy divertido. Se van a reír mucho, se van a emocionar. Y la verdad, para mí fue una experiencia muy grande porque me hizo conocer a los integrantes de U2. Bueno, los invito a que la vean aquí por Cine Latino. No me veas, yo estoy a tu lado. Los jueves de junio, mis favoritas, a las 9 de la noche, 6 pacífico, Marta y Gareda. Estás en Cine Latino.